Buenos días, mi nombre es Sergio Trito, soy el responsable del Centro de Busos de los Tiburones aquí en Rotan y les recomiendo a todos los que vengan a visitarnos y para que se den cuenta de la importancia de este sistema de visitas para toda la isla de Rotan, todo el Caribe es un tema muy particular y la presencia de los tiburones es una escasa unidad porque es la consecuencia de un sistema de recife que por la corriente, por la tensión que le ponemos todos se ha mantenido un fin en el desarrollo y en el mercado